no lo sé otras cosas que han pasado antes de probar el Milka guarde el nodo en la heladera no lo vamos a comer ahora porque acabo de comer un Bagley vamos a esperar porque estuvimos hablando la semana pasada de lo que es la chiquilina More Real ha resurgido, ha salvado la tele todo lo que había que decir se dijo el viernes pasado no se va a repetir no se va a repetir pero esto siguió y Ventura quien es su padrino nos ha regalado nos ha regalado un momento maravilloso porque recordemos acá están los tres protagonistas ella es hijo es hija de él Real Morena Real hija de Jorge Real Jorge Real y Luis Ventura hoy enemistados hoy enemistados antes amiguísimos chicos yo no sé si lo contesto por qué se pelearon ellos eran amiguísimos él Real se peleaba con todo el mundo él tenía con Lucien Truzos tenía unos panelistas entre los que estaba Jorge Real entre los que estaba Ventura quiero decir Real se peleaba con todos los panelistas todos iban menos Ventura Ventura era su mano derecha era su mejor amigo hasta que hasta que Ventura deja embarazada Ventura deja embarazada a su amante él estaba casado tuvo un amante la amante de Luis Ventura queda embarazada y Ventura cuenta al aire todo esto es un escándalo un escándalo mediático y Ventura al aire en el programa con Real dice querer obligar a su amante a que aborte esa criatura y eso pone de los pelos a Jorge Real se indigna muchísimo con Ventura no por el hecho de que la quiera obligar a abortar sino porque Real en ese momento estaba en contra del aborto él estaba recontra en contra del aborto ¿por qué? porque este a sus hijas las había adoptado y como bien dijo Morena en esta frase irrefutable que había tirado yo estoy viva porque mi mamá no me abortó recordemos que ella dijo eso Real en ese momento en contra completamente del aborto no le importaba que la quisiera obligar a abortar ese no era el problema el problema no estaba en que Ventura quisiera obligar a abortar sino en el aborto en sí y ahí lo saca del programa y ahí se pelean para siempre nunca más se reconcilia una amistad pero la verdad emblemática pero Ventura sigue siendo padrino de Morena Real entonces sigue teniendo un vínculo con ella y ahora sí al otro día se dio este gran momento que la verdad es teatral miren a Ventura a ustedes a Morena le escribió su papá según el relato de Morena que dice el mensaje que recibió Morena en su celular lo siguiente te puedo pedir un favor no hables nunca más con Ventura por una ventura bloquealo continúa ese mensaje no quiero más contactos con esa mierda de persona esa mierda que salvó a tu hija de un suicidio con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono no atendía el teléfono el papi apareció tres horas después al otro día haciendo declaraciones que él había llamado acá había llamado acá como explota de golpe porque estaba tranqui Ventura y de repente y presten atención a la coreografía que hace Ventura mierda de persona esa mierda que salvó a tu hija de un suicidio con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono no atendía el teléfono el papi tres horas después me encanta cuando dice el papi y lo dice al teléfono como que le está diciendo papi está actuando este está actuando de de Morena oh mirá que te estoy pagando malito internet como que está interpretando el personaje él es Morena el papi y le está diciendo papi es muy lindo allá había llamado acá que pipi papá pupú te olvidaste de acá que pipi papá pupú te olvidaste de esa porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el polo nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a por en la cabeza nos olvidamos una cosa no hablemos de de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo lo que vos está destapando una olla está destapando una olla con testigos y en tribunales fecha hora y lo que quiera y si me pasa algo sepan sepan que esto tiene que ver ojo no sería la primera vez que hable de las reuniones con Lázaro Báez en la casa chicos todo o sea está diciendo que si a Ventura le pasa algo fue real o sea que está diciendo que Rial es capaz de mandarlo a matar es capaz de mandarlo a matar lo acaba de meter a Lázaro Báez estos K de mierda ¿por qué no habla de eso? ¿por qué no habla de eso? yo puedo hablar Luis y vos la taza del café con leche le han dado una taza gigante esa taza no es de café esa taza es de café con leche no te vas a tomar un ¿qué es esta taza? es gigante si me pasa algo hay gente que tiene mucha información y yo sé mucha información como dice Claudio Rico mucha información vas a la vendería a ver cuántos vuelones me aflojaron la semana pasada ¿qué? ¿qué? pará, pará a ver si me estuvieron te aflojaron la rueda la cara también puedo hablar si me pasa algo hay gente que tiene mucha información yo sé mucha información como dice Claudio Rico mucha información vayan a la comería a ver cuántos vuelones me aflojaron la semana pasada ¿qué? ¿en serio? pará, pará la cara de ellos acá nos van a matar a todos acá vamos todos presos esto esto no puede ser gratuito esta cara es de una persona que dice todo esto que está diciendo no puede ser gratuito no podemos salir impunes de toda esta cantidad de cosas que está diciendo acaba de decir que un chabón está asociado con Lázaro Báez que es capaz de matar que me acaban de aflojar los bulones esto no podemos sacar de arriba piensa ella algo va a pasar a ver si me estuvieron te aflojaron la rueda del auto si le trajeron las gomas a Morena si le pasó lo mismo a Morena por supuesto no sé quién fue y te voy a decir una cosa no escarbe mucho porque termina en el club independiente hay mucha mucha gente metida ahí ¿quién termina en el club independiente? me encanta hasta acá digo hoy hasta acá digo hoy porque ya no sabe ya está es como Real está completamente está implicado en todo está implicado en todo no sé en el COVID según Ventura él está Real está implicado en todo Ventura sabe quién mató a Natasha Haid no tengo pruebas ni dudo pero Ventura fue el que viralizó la foto de Natasha Haid Muerta o él tuvo o él o alguien algún amigo tuvo acceso al cadáver de Natasha él empezó a circular una foto de Natasha Muerta por Ventura o sea él sabe para mí lo peor es que si cae Real cae Ventura como que caen todos hermosos momentos nos está dando América y como si esto fuese poco decir bueno basta también nos regala esto América ya estoy aquí en América y es momento de conocer a Marcelo hola marcelo bienvenido a América gracias por le está hablando en serio la verdad que no entiendo te juro que no entiendo muchas gracias en todas las plataformas en todos los canales que estuvo me encanta que venga a América le presento al señor Rolando Graña Rolando Graña porque es un periodista que está pasando un mobilero con el conurbano si se anima no hay problema venga sea con Urbano haga lo que es bueno no hay problema perfecto si me puedo sacar una foto por supuesto que fue odio que hagan esto ay como odio que hagan esto que lo hagan en las películas que se hace mucho en películas se hace mucho en series que están posando para acá pero después la foto es la toma el plano que está haciendo la cámara ficticia odio que hagan esto lo hagan mal y aparte quedó así como ni siquiera quedó bien igual banco muchísimo que que hayan traído este a Alf porque el domingo pasado están los domingos al mediodía el domingo pasado antes de ir a comer a mi vieja me di dos capitulazos de Alf el primero y el que entra un ladrón a robar a la casa de los Tannis solo está Alf y la señora Agnone la verdad dije que haga este que haga todas las ridiculeces que quiera pero este me lo trajo me lo trajo a Alf me lo trajo a Alf a la tele bienvenido le robaron la idea de Leonel es verdad Flo quería yo no sé si les dije Flo se armó un canal de Twitch que ya va a aparecer la linkina ahí en el chat para que vayan y la sigan se armó su cine clandestino donde pasa películas ahí está el link gracias Solcito gracias Brenda vayan a pegarle una seguida vayan a pegarle una buena seguida para ver películas no van a poder ver Alf porque bueno ya tiene los derechos Marcelo y bueno ya está en América ya lo vieron lo que tenés que hacer Fro yo no te quiero más planear pero yo lo que haría si fuese vos es la disfrazo a la pequeña Lucía de Alf y vendo así este tus transmisiones de Alf en en Twitch yo es lo que yo haría si tuviese una hija stream planning tal cual no te quiero hacer stream planning pero si tuviese una hija la disfrazo de Alf ¿cuánto cuesta un disfraz este cuánto cuesta un disfraz de Alf hoy día disfraz Alf traje de Alf mira no estaría viendo no estaría viendo el de Flash está 12.000 pesos el de Paisana 6.000 no estaría viendo hay un horrendo de Sonic 2.500 bueno está complicado acá ah no esto es un muñeco 50.000 pesos es un muñeco es un montón que es un muñeco 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 Gracias.